El tercer bloque y último está con nosotros Rubén Daniel. Permítame que le explique, no se enoje, Anel. El razonamiento mío es este, y lo he dicho en la radio antes. Las localidades de más de 10.000 habitantes pasan a ser ciudades. La municipalidad tiene más de 10.000 empleados, y lo que dicen sería una pequeña ciudad dentro de la ciudad. Y ellos lo han elegido usted para que los represente. Por eso lo decía, que usted en algún punto es el intendente de la pequeña ciudad que es la municipalidad de Córdoba. A mí no me cayó mal, así que no se disculpe conmigo. Porque yo ya estoy acostumbrado a que a ustedes, a algunos familiares de ustedes, les guste jugar con ese tema. Pero la verdad que me siento... No, pero sabe, Daniel, usted que en el imaginario popular de Córdoba muchas veces se dice, el verdadero intendente ahí es Daniel, como encabezando el gremio, porque se habla de que muchas veces el gremio tuerce algunas decisiones, ¿no? En la parte estrictamente laboral, sí, yo no dejo reconocer, digamos, por ahí la incidencia que podemos tener en la política laboral de la Comuna, pero la verdad que ustedes se ponen a ver, en lo demás opinamos como opinan ustedes, y nada más. Es la verdad, es así, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. No, no me voy a enojar, sí. ¿Lo putea mucho la gente en la calle? Sí, sí. Ahora muchísimo menos que en el 2009, en el 2010 bajó, y en el 2011 también, pero recién me acabo de insultar con uno en la calle, así que bueno, pero de vez en cuando un poquito hay que... Pero este 2011 bastante menos que en el 2010, y en el 2010 bastante menos que en el 2009, no, en el 2009 era prácticamente imposible andar por la calle. En realidad, pasa mucha gente, y yo sé quién soy, qué hago, y puedo ver en los sectores populares, un trabajador, un trabajador agremiado, ahí la onda nunca se cortó. Pero hay gente que porque cree ciertas cosas, porque verdaderamente le hemos molestado nosotros con nuestras peleas, bueno, por ahí está enojado, ofuscada, y lo hace saber, y yo tengo un carácter por ahí que no me puedo cuidar mucho, y le contesto. Sí, 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 en la calle, sí, a veces vergonzosamente, sí. Ah, sí, o sea que no es de quedarse callos, no. No, no, digamos, la mayoría de las veces no contesto. Salvo que sea muy granote el otro, digamos. Sí, pero lo que pasa es que es imposible de darse cuenta, porque primero contesto y después me fijo, ¿eh? Como recién. Bueno, y si no le dicen que los va a acusar con la gente de Muchacho del Alto. También, también, le tomamos la patente y se la pasamos a los muchachos de Infector. Bueno, Daniel, lo acaba de escuchar usted al concejal Barronero, dice que la gestión de Yacomino tiene un 75% de aprobación en línea general. Les digo, ¿usted la califica igual? ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve la ciudad? Hace mucho que no lo vemos a ver. Con el respeto que ustedes nos hemos tenido siempre, yo sé que ustedes saben que yo hace un año y medio que no hablo de política partidaria electoral, pero a mí me gustaría hacer esta referencia que yo escuché, lo que hablaba en Barrio Nuevo, lo que yo siempre digo que a lo mejor la gestión, hasta las propias políticas partidarias, no solamente nos trae problema a los gremios, que después si quieren les cuento una anécdota, porque esto ha sido largamente y profundamente debatido con el mismo Moyano, en el que ha terminado, es como, no diciendo un parecer, instándonos a que los trabajadores argentinos armemos un partido político, una cosa muy fuerte para nosotros. Ya hemos venido con ese tema. Ya vamos a hablar de la CGT y la parte política de los trabajadores. Pero, ¿qué le quiero decir? Para que vean ustedes, que yo tengo reparos por ese sentido, a mí me parece que la política partidaria electoral es muy hipócrita, es muy cortoplacista, es muy buscabotos, y que no permite mirar las cosas. Yo cuando lo escuchaba a Barrio Nuevo decir, no dejo de recordar, por suerte hasta alguna vez se lo dije al juez y también se lo dije a Jacómino, el enfrentamiento de ustedes, lo único que está haciendo en determinadas cosas, es opacar vuestas propias gestiones cuando quizás entre los dos podrían haber reivindicado los ocho años del Frente Cívico. En cosas centrales y esenciales, como las que yo he escuchado y algunas que yo conozco. El tema del transporte urbano de pasajeros, ustedes, falta que alguien les recuerde la foto de cómo quedó el transporte en el final de la gestión de cámaras, cualquier cosa, con los colectivos tirados en la calle, empresas fundidas, trabajadores en la calle, y hoy tenemos, creo que se ha duplicado la venta de boletos, solamente la gestión de Jacómino se ha duplicado, o sea que tómenlo desde la punta, si toman de punta a punta los ocho años, yo creo que prácticamente toda la flota tiene menos de diez años, que era el ideal, estoy hablando de transporte urbano de pasajeros. En el caso de la basura, todos saben cómo vino la mano, cómo quedó, el juez la toma, pelea mucho con la empresa privada, le paga, le queda debiendo, viene Jacómino, le termina de pagar y se hace una empresa estatal que está dando mejor el resultado que la privada y más barata, estoy hablando de cosas esenciales, en lo que hace la deuda, ese ya me consta, la deuda que deja, no solamente que la empieza a reducir bastante juez, sino que cuando la toma yo camino, prácticamente la hace insignificante, debe ser una de las jurisdicciones estatales en el país que menos debe, prácticamente no debe nada, comparada con cualquiera, comparada con cualquiera. Y yo para hablar de gestión y no hablar de política partidaria, que no se vaya a entender que me estoy tratando de inmigrar en eso, es como la política partidaria y esa competencia y esa pelea en la que es imposible suponer que Jacómino para poder hacer el tercerato tiene que se reivindicar algo del juez, y viceversa, el juez tendría que se reivindicar algo de Jacómino, cosas que no van a hacer por la pelea política partidaria. Y ahora, mire, le hago un planteo porque... No, es que déjame preguntarle por qué. Sí, sí, yo me imagino, se sale de la vaina por... Es que qué juezista que me salió, o qué frente civista, porque me reivindicó los ocho años en el frente cívico. Sí, reivindico que ha habido cosas... Hoy leí en un diario que usted era juezista, y ahora me dice esto, yo tengo que preguntar a usted, juezista. Ya lo he dicho, que era juez, juezista en la provincia y quitarista en la nación o no. Pero ¿sabe por qué no me hago el misterioso? ¿Sabe por qué? Porque cuando opine, y esto hace mucho tiempo que no lo hago, cuando opine ha sido utilizado por fuera, digamos, perjudicando al movimiento sindical nuestro. ¿Por qué? Y bueno, porque se cruzan muchas cosas, porque te quieres ser candidato a esto, porque a fin de aquel pelea de esta manera porque está a favor de uno, está en contra de otro. ¿Me explico? Nos ha traído problemas para llevar adelante los movimientos sindicales nuestros con mayor tranquilidad. Así que por eso es que no me hago el misterioso, ustedes saben lo que yo pienso, pero esto que acabo de decir no es política partidaria. Estoy diciendo cómo la política partidaria puede terminar afectando gestión y no poder la ver... Usted sabe que yo tuve acceso en estos días a una encuesta de muy buena fuente, en general, no política. Y los cordobeses, en línea general, los cordobeses de la ciudad, salvo basura y alguna cuestión de transporte, el resto de todas las cuestiones básicas están muy por debajo del 20% de aprobación. Digo, ¿por qué la percepción es tan mala? Por el alumbrado, por el bache. Cloacas, bachas, digo, porque por ahí la gente no percibe esto que está percibiendo usted, ¿no? De que los ocho años han... Pero aparte usted comanda un sindicato que usted le va a ayudar a repasar. A ver. Hace tres meses, problema en Bajo Grande. Cerrada, Bajo Grande, ¿se acuerda? Antes de que hicieron problemas de Bajo Grande, problema en cementerio, ¿se acuerda del problema en cementerio? Las escuelas, jardines. El alumbrado público, pedazo de lío hubo. Sí, también. Jardines. Sí. ¿107? Sí. Si las enumeran todas nos vamos a... ¿Pero qué pasa con todo eso? Hemos estado trabajando, todos esos conflictos nos han sido por reivindicar cuestiones propias, propias nuestras de un trabajador que también puede haber pagado. El salario, como me lo están pagando, me quedo peor, me cruzo de patas. Y que reviente la ciudad. Todos esos casos que usted menciona, todos, absolutamente todos, y le faltaron las de cual en los jardines, es para que las cosas estuvieran en mejores condiciones, que terminen redundando en mejor servicio para la comunidad. Usted me dice, che, qué piolas que son, qué bueno. No, no, la verdad que defendemos nuestra fuente de trabajo, nosotros sabemos que si la dejamos caer la perdemos. Es lo que ha pasado también incluso en tránsito, no sé si lo puso el otro día. En tránsito. Bueno, se olvidó. En tránsito. Claro. Bueno, y ahí se habla siempre de la cuestión política. Por lo menos algunos funcionarios, ya el propio de Comino dijo que había cuestiones políticas de fondo en esos reclamos. No, no. Usted dice que hay cuestiones que son para mejorar la calidad de los vecinos. No, no, creo que fue en lo de tránsito. En lo de tránsito, concretamente. Sí, un disparate. Pero además él sabe que es un disparate, porque encima fue a hablar justo con el único uno de ese juez y está ahí, sí. No, para nada, pero para nada, yo te lo puedo asegurar. Y él sabe, cómo será que no sabe, que ni siquiera se han desmentido entre ellos y hay funcionarios que salieron a decir que no podían pedir en eso. Es falta de gestión, entonces. ¿Lo de qué? Los problemas. Falta de plata. Que no está toda la plata suficiente para poder atender todo eso que mencionó él. Porque todo eso es cuestión de tener la plata disponible para los insumos, para los equipamientos, para los edilicios. Bueno, estamos hablando... Pero hay un problema de que no los escuchan a ustedes. No se puede hablar antes. No, no es. Pero escúcheme. ¿Por qué? ¿En qué sentido? No, porque, por ejemplo, el otro día hablaba con Molina, o con Nota, con un chico de tránsito. Sí, sí. Y me decían, desde el año 2009 que estamos con las actas. Claro, no. O sea, 2009 que estamos con las actas. ¿Me mostraron? Sí, sí. Dos actas no cumplieron. Estamos pidiendo, estamos pidiendo y no las cumplen. Entonces falta una cuestión de diálogo, porque se aparecieron las cosas que no hacen. ¿Cómo de diálogo? Si para hacer un acta tiene que haber un diálogo previo, que después usted firme el acta, las partes firman un acta que se vamos a cumplir. No se cumplió. Entonces, ¿qué? Se retoma el diálogo. Se hace otro acta. El diálogo está. Lo que pasa es que hay momentos en los que uno puede seguir tolerando y otros momentos que ya le parecen intolerantes. ¿Y la plata también está? ¿Eh? ¿La plata también estaba? Porque aparecieron rápido en la cápera. No es. No, no, no. La municipalidad está saliendo de un grave problema, como toda la administración en todos lados, ¿no? Convengamos eso. Y no se olviden ustedes que estamos frente a una municipalidad que tiene que hacer frente a servicio de uno de los ejidos municipales más grandes del mundo. El segundo, el tercero, creo que es porque no se toman en cuenta a veces. Le quiero hacer algunas preguntitas porque nos quedamos después sin tiempo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Adelante. Le voy a hacer la pregunta del millón. Dígame. Pero no porque sea en un millón, sino la pregunta del millón. ¿Cuántos empleados tiene hoy la municipalidad? 10.000. Se sabe, entonces, ciencia cierta. Sí, 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 sí. ¿Son muchos, son pocos? ¿Faltan, sobran? Sí, los eventuales 9.900 y pico. ¿Faltan, sobran, está bien? Nosotros estamos seguros de que sobran o sobran. Estamos absolutas. No hay gente que no esté cumpliendo lo que tiene que cumplir, que esté sobrando. No. Sume, sume. Vaya, un cuarto de los 10.000, 2.500 están en el área de salud. Súmele 1.000 docentes. Usted se da cuenta que te hablan de sectores de la periferia, de la de salud. No solamente no te podés rascar, si te ven rascando, los pacientes te agarran de acá. 1.000, ya vamos a 3.500 con la educación. Entre jardines y hogares de día tenemos casi otros 1.000, unos 1.000 en los CPC. Usted vaya sumando así y ese bendito, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice? Al empleado público que lo mira, el matero pintándose la uña, dígame, ¿dónde está? Porque yo no lo conozco en la Municipalidad de Córdoba hoy, ¿estamos? Porque tenemos, todo el mundo mira esta vida. No, no existen. ¿Sabe por qué no existen? Porque los pocos que a lo mejor lo hacen, se ponen en un lugar para que ya nadie lo vea. No vamos a ser idiotas. En serio, pero son muy pocos los que lo hacen. Aunque no lo veamos, son siempre... Claro, bueno, eso pasa en este canal, pasa en una empresa privada, pasa en la Administración Nacional, pero un poquito de... Pero no es en niveles preocupantes, digamos, para que uno pueda considerar que... No me lo revelan los camaros. No, no, lo que pasa es que creo que hay un camarero que dice nosotros no. No sé. No quiero dejarlo, no lo pongan fuera de foco. No quiero dejar de preguntarle esta cuestión política, ¿no? De la CGT, de la nueva CGT en Córdoba. Y esto que usted acaba de mencionar, porque en un punto yo escuchaba ayer y veía algunas declaraciones suyas incluso, donde decía que muchas veces han sido usados, trabajadores, ¿no? Por los partidos políticos. Digo, por un lado Moyano a nivel nacional está reclamando cargos, ya de manera concreta en listas, y por otro lado acá, ustedes no quieren unirse a esta nueva CGT porque no quieren ser usados por los políticos. Digo, no me termina de cerrar. Pero es que es sencillo. Yo no sé por qué se replican errores de otras épocas, y hemos tenido épocas en las que no lo hemos hecho. A mí me tocó discutir cargos, en la época de De la Sota, yo fui diputado provincial, discutíamos desde el grupo político sindical nuestro, que se llamaba en ese tiempo Movimiento Nacional de Renovación Sindical. Y había otro grupo político sindical que eran las 62 organizaciones. Nosotros discutíamos con De la Sota, yo discutía con De la Sota, después discutía. Pero nunca desde la entidad, nunca desde la CGT. La CGT es precisamente, bueno, no lo voy a decir, para qué está, y desde ahí no se debe discutir. No desvirtuar el... Representa a todos los trabajadores, es desvirtuar. Para eso están creados los mecanismos, el propio Perón lo sabía decir con toda claridad, el que va a discutir lo mandaba a la 60 de organización, el que era peronista, y el que no hará su propio Movimiento Radical, la Mesa de Trabajadores Juecistas, etc. Cada uno tiene, ahí es donde se va a discutir, pero qué sentido tiene hacerlo desde la propia CGT. Y acá lo que pasó, en verdad, y eso fue lo lamentable, es que hubo un poco de apresuramiento para tratar de llegar con el armado antes de que se cerraran la lista donde terminó el partido político, donde casualmente después fueron a ser candidatos algunos compañeros. Sí, sí, concretamente José Pien en la lista de candidatos. Ni siquiera doy nombre, soy amigo de casi todos ahí, no tengo historia. No, no, para que la gente lo pueda visualizar. Ah, para que ubique. Sí, yo lo que digo es que hubo un error, y lo que reclamo a veces es que antes que nos entremos a mirar con desconfianza, se conozcamos todos los que fue un error, y en todo caso, quienes no quisimos participar, no seamos ni mirados con disjusto ni nada, dijimos, no, a ese proceso así no lo acompañamos, porque creemos que no le sirve al Movimiento Obrero. Pero nada más que eso, nada más que eso. Pero ustedes desde esta CGT, ¿van a pedir cargos? ¿O van a impulsar una cuarta? No, no, ninguna, desde ninguna CGT. Si Mauricio, como miembro de la corriente nacional sindical, se van desde ahí a discutir cargos, ya es otro problema. Pero no lo va a hacer desde la estructura sindical nuestra, eso estoy seguro, ¿no? Pero si ve con buenos ojos la conformación de un frente político mayoritariamente integrado por sindicalistas, por fuera de la CGT. Digo por lo que decía recién, esto que fue fuerte, esto de que Moyano decía de la parte de... No, no, eso es un paso, un paso, yo jamás lo había escuchado, nunca, yo había escuchado rumores, comentarios, no me imaginé que fuera tan cierto, éramos treinta y pico de dirigentes, tres o cuatro de Chubut, y el resto éramos todos cordobeses, y estuvo un rato largo hablando con nosotros, y nos dio ejemplos concretos, hizo una relación con lo que había pasado en Córdoba, y nos dio ejemplos de Buenos Aires, y habló claramente de cómo, digamos, dentro de la estructura del PJ sobre todo, hay movimientos que hacen que los trabajadores se sientan, digamos, usados, cuando hacen falta, digamos, y después dejados de lado, y entonces él directamente está proponiendo que se cree un partido político que lo trabaja desde el peronismo, ¿no? Yo sé que eso ha pegado muy fuerte dentro de las tradicionales estructuras del PJ, tanto provincial como nacional, porque es una cosa inédita, el propio Perón creo que alguna vez se quejó del posible partido laborista. Lo que sabe, Nicolás, que le cuento a usted, cuando entramos el otro día a hacer una nota ahí a Zurbach, estaba la foto de Perón con Rucci teniendo en el paraguas, con la vuelta de Perón. A la vuelta. De la Sota dijo que se parecía a ese Perón. Usted como peronista, no le pregunto, ni como sindicalista, ni como nada, cuando lo escucha de la Sota decir que se parece ahora a ese Perón, a ese Perón de la Unidad Nacional. ¿Qué piensa cuando lo escucha? Él dice que él mismo se parece. A ese Perón, al Perón de la vuelta, al de la Unidad Nacional, al de las 62 organizaciones. Ya le dije que no iba a opinar de política partidaria electoral, pero usted... Espera, sí. ¿Sí? No, 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 pero no voy a opinar porque eso sería inmiguirme en política partidaria del local, ¿no? Bueno, nos queda un minuto, nos queda un minuto muy breve, le pido síntesis. Sí. Usted ya va, está confirmado, se le queda unos años más al frente. Me voy a presentar si los compañeros nos votan. ¿Va por cuántos años ya? Si gana... 25. En el suba, en 25. Sindicalismo, usted haciendo del 70 y el 40. O sea, que experiencia tiene y de sobra, ha visto pasar gente en la munición. ¿Quién le parece que sería el... Desde el punto de vista del trabajador, no le pido opiniones políticas, de los candidatos en Danzel, Olga, Ritor, Mestre... Desde el punto de vista del trabajador municipal, 17. Sí, sí, Campana. Mire, yo le voy a decir una cosa. ¿Hay alguno que usted lo ve un poquito más blandito, un poquito más duro, con un... Hay algunos anuncios fuertes. Bueno, Mestre ya ha hablado, por ejemplo, de privatizar tan... Sí, sería difícil una relación si llegaran, en ese caso, a aplicar lo que han anticipado como concepto. Pero yo le voy a decir una cosa, estoy convencido, de todos estos años que usted me dice, que el intendente puede decir, puede hablar, puede... No solamente respecto a nosotros, sino a, digamos, a la política en general, pero cuando se sientan, ahí se ven los verdaderos intendentes, la gestión. Y la realidad a veces es mucho más dura que los precios de conceptos que se llevan ahí. Yo he escuchado algunas propuestas de campaña, usted me dice, en el caso de Olga, por ejemplo, cuando ella dice de doblar los horarios, yo pregunto a veces, ¿para qué vamos a doblar los horarios? En realidad, lo que hay que hacer acá es proponer qué querés hacer a determinado horario, porque los empleos municipales estamos las 24 horas del día, de los 365 días del año. Siempre lo digo para que se entienda de que hay que estar en el lugar y después nos damos cuenta de la verdadera realidad. Eso no quiere decir que no se vengan con ideas claras. ¿Algún candidato le llamó? No, llamarme para hablar como candidato no, pero creo que ha hablado casi con todos. He tenido por distintas razones. ¿Hay una información importante, estratégica, que ustedes les puedan brindar desde el gremio? Ah, sí, nos lo piden desde ya. Pero ninguno se lo ha pedido todavía. No, 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 no. Nos han preguntado cosas puntuales y después por circunstancias especiales, así hemos estado conversando. De los candidatos, me faltaría, no sé, me está faltando, estuve con Vicente, hablé con Campana, con Olga Sitor, con Mestre, estuve también con Dicé, bueno, Dicé se lo dije, a García, ayer casualmente lo encontré y quedé con ellos, vamos a juntar a charlar un rato, pero bueno. Bueno, nos tenemos aquí, no le pude preguntar cómo iban a ser el próximo semestre con la negociación. ¿Salarial? Salarial. Y bueno, una palabra, nada más. Tranquilo, movido. Y espero que sea tranquilo, sí. Y tranquilo, vamos a dejar terminar. Bueno, ¿va a seguir siendo el Chetaldere? ¿Eh? ¿Va a seguir siendo el Chetaldere? ¿En el mismo tiempo que usted sigue haciendo el Chetituto? Sigue jugando en Argentina. Muchísimas gracias por invitar. Gracias a usted por invitar. Daniel, secretario general del SUAM, uno de los políticos más influyentes. No le gusta que le diga eso. No es político, es sindicalista. Bueno, es uno de los sindicalistas más influyentes que tiene Córdoba. Vamos a un corte enseguida, confesionarios con las perlas políticas que han quedado durante la semana. No se lo pierda. Hay algunos datos que usted se tiene que ir hoy a dormir pensando en eso. No se lo pierda. Ya venimos. Último bloque de día 8 para hablar del confesionario. Nuestra sección favorita, porque acá podemos decir lo que se nos ocurra, ¿o no? Bueno, a ver, primero... Con responsabilidad profesional. ...de la Nudal. Policía caminera. Hablando con gente de la policía... Yo ya arreglé el guiño, le aviso por las dudas. ¿Ah, sí? ¿No le han hecho multa? No, todavía no. ¿Sabe lo que pasa? Que están haciendo menos multa. Hablando con policías nos contaban que tienen... ¿Por qué vienen las elecciones y la gente tiene que estar de buen humor o qué? Claro. Y sobre todo, tuvieron que cambiar de algunos comisarios de la policía caminera. ¿Sabe por qué? Porque como paraban a los hijos de los intendentes de los pueblos, hijos de los concejales, diputados, llamaban a las autoridades provinciales y les decían ¡Ey, sácamelo, sácamelo! Y en vez de las autoridades provinciales, ¿qué harían las autoridades provinciales? Dirían, no, bueno, si comete un error, tiene que pagarlo. No, llamaban a la policía y decían, no, basta, no detenga más a nadie. ¿Se acuerda de la lista famosa de funcionarios? No me ve que ahora incluyeron a los hijos, a los consejeros... Más que lista, es un cuadernillo así, hombre. Pobre el policía, se tiene que chequear. Bueno, debe estar informatizado, debe estar informatizado. A ver, segunda foto. Hojas, listas. Un poco tiene que ver con lo que hemos estado hablando hoy aquí. No, bueno, se supone que son listas. Hable con que vale, no me digas. Se supone que son listas. Las listas, a ver. Que se vienen armando. Todo parece indicar, nos comentaron desde la municipalidad, que antes del día de la ciudad de Córdoba, antes del 6 de julio, va a estar ya en cancha el nombre de Giacomino. Se están terminando de armar, no, el nombre del candidato, su candidato. Hoy estuvimos aquí con Barrio Nuevo, pero se va a conocer en los próximos días. Hay movimiento, muchísimo movimiento. Sigo siendo, ¿cuánto punto va a ser? Esto que le decía Barrio Nuevo y a usted, es cierto, así literalmente me lo dijeron la municipalidad. Parecen los detalleres buscando técnicos, porque están sondeando, sondeando. No, no, no le preguntamos a Daniel, que todavía tiene la estudiación, si no habían sondeado por el lado de la CGT esta nueva, de detentar algún candidato. Pero bueno, antes del 6 de julio lo vamos a tener. Lo vamos a tener. Otra foto. Y la última, no, 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 todavía no. No, 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 no. Bueno, ya viene. Bueno, bájelo, bájelo a la foto. Ya viene, ya viene. Bájelo a la foto. ¿Sabe cuál fue el momento que más se festejó en la municipal en los últimos días? ¿Cuándo? Las declaraciones de la Mole Mole. ¿Cuándo le pegó al juez? Cuando dijo que dejaba al juez y que se iba con De La Sota. No se festejó ni que se quedan las pérgolas, ni que se levantó el conflicto con los policías de tránsito, ni que el transporte está mejor. Recordemos que Fabio La Mole Mole apareció en un video en el acto de De La Sota, apoyándolo a De La Sota. Entonces... Toda la fuerza del jacobinismo puede estar... Es como usted el Grinch Instituto, que se alegra más porque pierde Tadera que por lo propio. Bueno, me parece que en el gabinete de De La Sota se escuchaban los gritos. Me contaba un amigo. Los festejos se escucharon cuando se dio a conocer la noticia de que La Mole, supuestamente en buenos términos, dejó entre comillas al juez y ahora está acompañando a De La Sota. La otra foto tiene que ver con ese acto. A ver. Juan Carlos Barrera, presidente de Instituto. Apareció también en el video de De La Sota. Silbado, en el Orfeo, y también silbado en la cancha de Instituto. Por esto están todos los grupos, la comisión directiva del club y otros socios y agrupaciones pidiéndole explicaciones de por qué Barrera salió a apoyar a De La Sota. ¿Quién le dio autoridad a Barrera para que saliera a apoyar a De La Sota? Nadie sabe. Él sólito fue, pero con el escudo de Instituto. ¿A nombre de quién? No, y el problema es que además para De La Sota, ¿cuántos votos le puede sumar? Si pretende sumar a Inche Instituto, ¿cuántos puede ser? O por lo menos seguidores de Barrera, muy pocos. Seguidores de Barrera, seguro, muy pocos. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Ya estamos en miércoles. Vamos, no, dejen. Antes de irnos, quiero agradecerle profundamente a un tipo que fue el creador o uno de los tipos que nos ayudó a crear este espacio y que le hizo a este espacio algo, que sea algo digno, que sea algo profesional. Un tipo que se rompe el lomo todos los programas y que ahora va a empezar a laburar distinto. No lo mate. Va a empezar a laburar distinto. A lo mejor no lo vamos a tener dentro de fuera de piso, pero va a seguir laburando con nosotros de una manera distinta. Mucha suerte, hermano querido Leonardo Guevara, productor de este programa, que va a empezar a laburar en otra cosa. Y sube escalones. Que sube escalones. Nos alegramos mucho por él. Es decir, ¿no es que...? Sí, nos alegramos muchísimo por él. Nos deja por algo, me acuerdo. Pero, en realidad, muchísimas gracias y buena suerte en la que viene. Hasta el martes. Hasta el martes que viene. El jueves, ahora 25, con... Sí, Magdalena Aporta y Yalina Soria. Y nosotros el próximo martes. Que quieren entrar a su casa. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes que viene. ¡Suscríbete al canal!